Vamos a continuar revisando en este curso de diagnóstico y correlación clínico-patológica en dermatología. Vamos a continuar con la cápsula número 2. Como vimos en la cápsula anterior, el proceso diagnóstico en dermatología tiene estos 5 pasos que revisamos en profundidad en la cápsula previa. El día de hoy nos vamos a centrar en el paso 1, que consiste en la descripción de las lesiones primarias. Vamos a continuar revisando en este curso de diagnóstico y correlación clínico-patológica en dermatología. Vamos a continuar con la cápsula número 2. Como vimos en la cápsula anterior, el proceso diagnóstico en dermatología tiene estos 5 pasos que revisamos. Vamos a revisar cómo se clasifican estas lesiones primarias y también vamos a repasar los 3 elementos claves de las lesiones primarias que son importantes de contemplar en una evaluación clínica, como son el color, la forma y las características palpatorias de las lesiones. Acá tenemos un diagrama donde se resumen las características de las lesiones primarias que vamos a revisar. Es importante tener presente que la clasificación de las lesiones primarias en dermatología es un tema que va a depender mucho del lugar donde lo revisen, más o menos la definición que se utiliza. Yo seleccioné estos términos con estos parámetros porque me parece que es lo que está más universalmente aceptado como definición de lesión primaria y traté de reducir la literatura para poder tener algún criterio común para efectos de enseñanza de este tema. Entonces las lesiones primarias nosotros las vamos a clasificar según tres parámetros que son el tamaño de la lesión, si son palpables o no son palpables y las características del potencial contenido que pueden tener estas lesiones primarias. Cada una de estas lesiones primarias tienen un correlato histopatológico como vimos en la primera cápsula. Tanto nosotros dermatólogos como los dermatopatólogos trabajamos en base a descripciones morfológicas y existe una transposición entre los patrones clínicos y los patrones dermatopatológicos y es importante que ustedes sepan qué significa o qué representa una lesión primaria en su correlato histopatológico. Ya vamos a revisar un poco esta clasificación. Primero tenemos las máculas y manchas que son lesiones que son cambios de coloración de la piel, que no son palpables, que no tienen contenido y que van a ser máculas o manchas dependiendo del tamaño. Todas estas lesiones que tienen una duplicidad, tienen dos posibles combinaciones, el tamaño límite es de un centímetro. Entonces si es que es menos de un centímetro hablamos de mácula, si es de más de un centímetro hablamos de una mancha. ¿Qué es lo que es una mancha? Es un cambio de coloración y que histopatológicamente corresponde a hiperemia, o sea aumento del flujo sanguíneo ya sea de forma activa o de forma pasiva o isquemia en los cambios de coloración blanco. También se puede deber a acumulación de células en la dermis pero acumulaciones discretas celulares en dermis que le den algún cambio de coloración pero que no logren ser palpables porque si no ya estaríamos hablando de una placa o una pápula. Y también puede ser debido a un aumento en la melalina, en la concentración de melanina ya sea a nivel epidérmico o dérmico. Entonces este esquema lo que busca representar es que el cambio de coloración en una mácula puede ser por isquemia, color blanco, o por hiperemia, color rojo, que se puede deber tanto a melanina que acá la epidermis se representa con un color azul. La melanina cuando está en la epidermis tiende a verse de un color café o negro como veremos después. En cambio cuando está en la dermis tiende a verse de un color gris o azul. Y así también ciertas acumulaciones celulares pero de forma discreta como pueden ser. Linfocitos, polimorfos nucleares, células cebadas, mastocitos, histiocitos pero en concentraciones menores pueden determinar cambios de coloración que van a traducirse en una lesión macular pero que cuando esta acumulación celular es más amplia pasan a ser ya lesiones con contenido. Acá tenemos el ejemplo típico, un ejemplo típico de una lesión macular que es una mácula o una mancha. En este caso esto es un centímetro entonces estaríamos hablando de una mancha y las lesiones periféricas son maculares porque son de menos de un centímetro que corresponden a una mancha café con leche de una neurofibromatosis. La siguiente lesión elemental corresponde a las lesiones transitorias que se llaman ronchas o abones dependiendo del tamaño como dijimos anteriormente. Estas sí son lesiones palpables, son lesiones de contenido sólido pero acá lo importante y lo que es clave para poder clasificarla como una lesión roncha o abón y no como una pápula y una placa es que el contenido es transitorio y es compresible. ¿Qué significa esto? Que estas lesiones lesiones ustedes las pueden observar a lo largo de la evolución y estas lesiones normalmente duran algunas horas, algunos minutos. Son transitorias de forma espontánea y adicionalmente son compresibles lo que significa que si ustedes aplican presión sobre la lesión esta lesión va a desaparecer tanto en color como en contenido. ¿Por qué? Porque es edema. ¿Ya? El correlato histopatológico es como dijimos anteriormente un aumento en el grosor de la dermi producto de acumulación de líquido, producto de edema y las típicas lesiones que se manifiestan como roncha o como abones está dentro de los contextos de las urticarias que son estas típicas lesiones evanescentes que duran minutos o horas y que si ustedes las comprimen desaparecen tanto en color como en contenido. El tercer grupo de lesiones elementales que debemos realizar, que vamos a revisar perdón, corresponden a las pápulas y placas que obviamente dependiendo de su denominación va a depender de si mide más o menos de un centímetro. Estas si son lesiones que tienen un... que si son palpables obviamente y que son lesiones que, a diferencia de las que vimos anteriormente, aparte de ser palpables, no son transitorias. Es decir, durante algunas horas o minutos estas lesiones van a permanecer en el mismo lugar y si ustedes aplican compresión puede que desaparezca en color, si es que el color está determinado por fenómenos vasculares, o sea por un fenómeno de hiperemia, pero no va a desaparecer en cuanto a contenido. ¿Ya? Estas lesiones pueden ser elevadas o pueden ser deprimidas. ¿Qué significa esto? Que estas lesiones en el correlato histopatológico se pueden deber a un aumento en la epidermis o a una reducción en la epidermis, o bien a un aumento en el contenido celular o no celular de la epidermis, o a una reducción de este contenido tanto a nivel de dermis y también a nivel de subcutáneo, que va a determinar una lesión de contenido palpable que se puede elevar con respecto al eje de la superficie de la piel o que puede estar deprimida. ¿Ya? Entonces no necesariamente una pápula y una placa van a ser lesiones o levantadas, también son lesiones deprimidas, que puede ser debido histopatológicamente entonces a una reducción o a un aumento de los componentes celulares o no celulares tanto de la epidermis como de la dermis y el tejido subcutáneo. En este esquema que hice acá, en el fondo trata de representar y se va a diferenciar de lo que pasaba con las lesiones de... se va a diferenciar de lo que pasa con las lesiones de contenido transitorio, que si uno las comprimía desaparecían tanto en color como en consistencia. En cambio en este tipo de lesiones, si uno las comprime puede ser, si el fenómeno de color se debe a un fenómeno de hiperemia, el color va a desaparecer pero el contenido no. Entonces no son lesiones que sean compresibles. Y acá tenemos una lesión típica que corresponde a una lesión popular en un paciente que tiene un líquen plano. En este caso estamos hablando de placas porque aquí en este caso de acá miden más de un centímetro. Miden más de un centímetro estas lesiones que están acá y estas otras lesiones que están acá más en la periferia son lesiones populares porque miden menos de un centímetro. El siguiente grupo de lesiones elementales son las lesiones de contenido líquido que se van a denominar bulas o vesículas dependiendo de si miden más o menos de un centímetro que son evidentemente lesiones palpables. Que su contenido puede ser transparente, en el caso que sea compuesto por suero, puede ser de contenido sanguinoliento en caso que la lesión de contenido líquido tenga sangre o puede ser pus. Acá importante es que estas lesiones de contenido líquido pueden tener pus pero de modo secundario, no de modo primario porque si fuera de modo primario sería una pústula. Entonces tenemos tres tipos de vesícula bula. Bula cerosa, bula hemática y una bula purulenta. Haciendo la salvedad de que esta acumulación de pus es un fenómeno secundario de degeneración del líquido inicial de la lesión como formación primaria. Estas lesiones, estas lesiones, estas bulas o estas lesiones de contenido líquido van a ser de origen epidérmico como está representado en este esquema de acá o pueden ser de contenido dérmico. Entonces son cavidades que contienen material líquido de origen epidérmico y dérmico y esto clínicamente va a ser relevante puesto que las lesiones líquidas, las lesiones elementales primarias de contenido líquido originadas a nivel de epidermis tienden a ser lesiones frágiles. Entonces no son fácilmente visibles al examen físico y uno habitualmente lo que va a ver van a ser las secuelas o las huellas que dejan que son normalmente erosiones en el caso de las lesiones epidérmicas o bien costras, todas estas de forma redonda. Las lesiones subepidérmicas, estas lesiones de contenido líquido de origen subepidérmico tienden a ser más tensas, sin embargo es raro que una enfermedad ampollar dure más de una semana una misma ampolla independiente de que sea de origen epidérmico o dérmico. Entonces siempre hay que estar bien atento y esto lo vamos a ver en las lesiones secundarias de las huellas que pueden dejar estas lesiones primarias. En el caso de las ampollas o bulas de origen dérmico, estas secuelas van a ser úlceras, porque existe un compromiso más allá del epidermis, úlceras redondas, cambios de pigmentación también redondo y en el caso de estas lesiones de origen dérmico, la formación de quistes de milium en ciertas enfermedades como la porfiria cutenatarda o en la epidermolis cipulosa adquirida. Acá tenemos una imagen clínica donde vemos una bula porque mide más de un centímetro y aquí abajo una vesícula porque mide menos de un centímetro, en este caso de contenido ceroso o cerohemático. El siguiente grupo de lesiones elementales son las lesiones palpables que tienen contenido purulento de forma primaria como conversamos. Estas lesiones, el contenido purulento está determinado por la presencia o de neutrófilos que es lo más frecuente pero también puede ser por acumulación de osinófilo, que puede ser tanto a nivel de epidermis pero también a nivel dérmico y que puede estar o no asociado a un pelo. Entonces ahí esta diferenciación es súper importante cuando uno valora clínicamente a estos pacientes si la lesión pustular es de origen, está asociada o no está asociada a un pelo. O sea, si estamos hablando de una pústula folicular o no folicular, puesto que las causas son completamente distintas. Normalmente las pústulas de origen, o sea, de distribución no folicular, o sea, pústulas no foliculares tienden a ser secuelas de enfermedades inflamatorias, algunas de ellas potencialmente graves. En cambio las pústulas que están asociadas a un pelo suelen ser enfermedades infecciosas, normalmente sin tanta trascendencia clínica. Acá tenemos una imagen clínica que grafica la presencia, una condición con la presencia de estas pústulas. Van a tener que creerme que estas son no foliculares. Igual se puede dar cuenta que son no foliculares porque las lesiones acá tienen una distribución irregular. Normalmente las pústulas foliculares se marca como una cuadrilla porque la salida de los folículos pilosos en la piel está más o menos equistante una de la otra. En estos casos se van fusionando y eso es porque precisamente no dependen de un pelo. Esto es una psoriasis pústulosa, una de las enfermedades que se puede manifestar como pústulas no asociadas a un pelo y que eventualmente puede tener una repercusión sistémica importante. La última lesión elemental que es necesario que ustedes incorporen para la descripción completa de las lesiones primarias en dermatología corresponde a los nódulos. Los nódulos son lesiones de contenido sólido que pueden ser de contenido sólido, perdón, son lesiones palpables, perdón, son lesiones palpables que pueden ser de contenido sólido y también de contenido líquido, pero que la clave es que a la palpación son de un componente subepidérmico de modo principal, es decir, son acumulaciones de material sólido o líquido que se ingiran a nivel, desde el nivel dérmico o desde el nivel subcutáneo, ¿ya? Y nuevamente, a nivel subcutáneo lo que se puede acumular son células y no células, o sea, material celular o material no celular. En este caso, en la imagen clínica que mostramos acá, lo que se ve es una lesión nodular. El tamaño, al igual que en el caso de las pústulas, el tamaño no es tan relevante, lo que hace, en el caso del nódulo, lo que hace su denominación como tal es el contenido principal de la lesión que es de origen subepidérmico. Sin embargo, existen, por ejemplo, nódulos pequeños que uno los podría clasificar perfectamente como pápulas y eso también podría estar bien. Son como un poco de las cosas en la dermatología que tienen un límite claro en las denominaciones, pero para efectos prácticos vamos a hablar de nódulo cuando tengamos una lesión de contenido principal, o sea, de contenido principalmente subepidérmico, que puede ser sólido o líquido independiente. Siguiendo con la presentación de esta cápsula, volvemos nuevamente a nuestro tema del proceso de diagnóstico en dermatología. En esta cápsula lo que estamos revisando son las clasificaciones de las lesiones primarias y cuando hacemos esto, aparte de darle una denominación a la lesión primaria, es muy importante clasificar o definir las tres características principales que pueden tener estas lesiones primarias. La primera es el color, la segunda es la forma y la tercera son las características a la palpación. Entonces, en lo que queda de esta cápsula vamos a abocarnos a definir los distintos colores, las distintas formas y la significancia y tipos de características a la palpación de estas lesiones. Y voy a tratar de centrarme y entregarle a ustedes cuál es la importancia, en qué radica la importancia de saber describir estas tres características de la lesión primaria, puesto que son muy relevantes para, en términos de poder o generar diagnóstico diferencial o acotar nuestro diagnóstico diferencial cuando tenemos demasiadas posibilidades diagnósticas. Las formas y las características texturales. Vamos a partir revisando lo que son los colores. Como vimos en el módulo 1, en la cápsula número 1, nosotros debemos ser capaces de determinar si el color de la lesión primaria está en uno de tres grupos. El primer grupo amplio son aquellas lesiones que están en un espectro de coloración que van del rojo al púrpura y que blanquean a la palpación. El segundo grupo son aquellas lesiones primarias que van de los colores rojo al púrpura, pero que con la compresión no blanquean. Y el tercer grupo son todas aquellas otras lesiones primarias cuyos colores están en cualquier espectro que no pertenezca a este espectro que está entre el rojo y el púrpura. Entonces, el primer grupo de lesiones son estas lesiones de aspecto rojo purpúrico que son blanqueables, cuya causa puede ser tres. Existen tres posibilidades para que una lesión tenga un color en el espectro rojo purpúrico y que ese color desaparezca cuando uno hace palpación. La primera causa importante y la más frecuente son los fenómenos de hiperemia, o sea, aumento del flujo sanguíneo local. Esto puede estar debido a fenómenos de vasodilatación, hiperemia activa, o fenómenos de vasocongestión, en el caso de la hiperemia evasiva. Aquí, obviamente, los tonos de color van a cambiar. La vasodilatación va a ser un color rojo-rosado, en cambio la vasocongestión va a ser un color más bien rojo-purpúrico o derechamente violeta. Pero en ambos casos esta coloración va a cambiar, va a desaparecer con la compresión. Entonces, la primera causa es la hiperemia. La segunda causa son la presencia de infiltrados celulares dérmicos en concentraciones moderadas, ya sea de polimorfos nucleares o de linfocitos. En ambos casos las lesiones van a también adquirir una coloración rojiza que va a desaparecer con la compresión. Y la tercera forma son las acumulaciones de hemoglobina anormal, es decir, un aumento de la deoxyhemoglobina a nivel periférico y la presencia de formas anormales de hemoglobina, como puede ser la metahemoglobina, que es una secuela bien frecuente, no, no, es una secuela bien grave del uso de un medicamento que se llama Dapsona, que nosotros en dermatología lo utilizamos mucho, ¿ya? En la cual la molécula de hemoglobina se hace muy afín al oxígeno, no lo entrega en la periferia a los tejidos y empieza a aparecer cianosis, ¿ya? Entonces tenemos en nuestro primer grupo las lesiones de coloración rojo, del espectro rojo purpúrico que blanquean con la compresión. Tenemos un primer ejemplo de vaso en el caso, en la causa, ¿cierto? Hiperemia, la presencia de infiltrados de polimorfos nucleares y linfocitos y la acumulación de formas anormales de hemoglobina. En el primer caso, la hiperemia tenemos un caso de una rosácea, donde se produce un color rojo que desaparece con la compresión gatillado por fenómenos de vasodilatación. En el caso, en el siguiente caso, que corresponde a un paciente que tiene una trombosis venosa profunda, la piel va a adquirir una lesión, en este caso, las lesiones acá son maculares o papulares, maculopápulas, rojas, pero que blanquean con la compresión. En el caso que está acá, tenemos un paciente con una trombosis venosa profunda, donde las lesiones van a ser maculares de una coloración rojo-violáceo palpable. Evidentemente, este color rojo-violáceo es más oscuro, con tinte más cianótico, porque el fenómeno que lo carilla es un fenómeno de hiperemia pasiva, producto de la vasocongestión venosa, producto de un coágulo, de un trombo. Dentro de los fenómenos de acumulación celular que gatillan color rojo, rojo por púrico, está la acumulación de polimorfos nucleares. Aquí tenemos el caso de una celulitis, ¿cierto? Donde la acumulación de polimorfos nucleares, junto también obviamente con los fenómenos de hiperemia, van a gatillar color rojo y también va a pasar lo mismo en pacientes que tienen acumulación discreta de linfocitos, como puede ser en una erupción morbiliforme por medicamento, donde histopatológicamente existen acumulaciones de linfocitos en cantidades discretas. En ambos casos van a dar colores, obviamente hay un espectro de rojo por púrico y los colores son distintos dependiendo del tipo celular que esté predominantemente afectado, pero es la forma en que tenemos para poder conceptualizar este tema de los colores. Y la tercer grupo de causas son las formas normales de hemoglobina, en este caso corresponde a un paciente con una hemoglobinemia, en que las lesiones adquieren un son de tipo macular o manchas, ¿cierto? Que tienen un color en el espectro rojo por púrico más tirado el púrpura en este caso, pero que también si uno comprime eso va a blanquear. Entonces de esta forma podemos entender y clasificar la coloración rojo por púrico. El siguiente grupo de coloraciones, el segundo, es el color rojo por púrico, pero que no blanquea con la palpación. Y acá son dos las posibilidades, existen dos posibilidades. La primera posibilidad fisiopatológica corresponde también a fenómenos de epiremia, pero de una causa distinta, ya no por vasodilatación o vasocongestión, sino que por presencia, ya sea de vasos sanguíneos muy grandes, vasos sanguíneos normales, pero que sean muy grandes, que no se puedan comprimir con facilidad y estas lesiones cutáneas no blanqueen con la compresión. O la otra es, derechamente, la presencia de vasos anormales o ectópicos, como pueden ser, por ejemplo, tumoraciones, hemangioma de la infancia, por ejemplo, o malformaciones vasculares. En estos casos va a haber un color rojo por púrico que no es blanqueable con la compresión. Y la segunda es la presencia de este mismo infiltrado de neutrófilos y linfocitos, pero en cantidades más densas. Y también cuando existe extravasación de glóbulos rojos que va a dar clásicamente estas lesiones rojo-purpúricas que no blanquean. Entonces, si vamos un poco a los ejemplos clínicos, acá tenemos una lesión vascular, ¿cierto? Un hemangioma de la infancia que tiene presencia de vasos anormales que no blanquean con la compresión completamente, tanto porque son anormales como porque son acumulaciones demasiado grandes, entonces la presión que uno hace clínicamente es insuficiente para que blanquee toda la lesión. Y acá tenemos la coloración rojo-purpúrica no blanqueable debido a infiltrados celulares. Acá tenemos un paciente que tiene una úlcera típica de un pioderma gangrenoso, donde si ustedes observan, tenemos esta coloración violácea en la periferia que se debe a acumulación de polimorfos nucleares en concentraciones intensas. No así como, por ejemplo, cuando lo veíamos en la celulitis, en que la concentración era discreta, acaso en concentraciones intensas de polimorfos nucleares. Esto es compartido por todas las dermatosis neutrofílicas que adquieren este color rojo-purpúrico que no va a blanquear con la compresión. El siguiente ejemplo corresponde a un líquen plano, en el cual el paciente va a tener una lesión de color rojo-purpúrico no blanqueable por acumulación intensa, en este caso de linfocitos. Y el que es más conocido son las acumulaciones de eritrocitos extravasculares, en el caso, por ejemplo, de la pasculitis leucocitoclástica, donde también van a entregar a la piel un color del espectro rojo-purpúrico que no blanquea con la compresión. Esos son los dos grupos principales, o sea, dos de los grupos principales de coloraciones de las lesiones cutáneas. El tercer grupo importante corresponde, y hay varios de los colores que pueden estar acá involucrados, que son todos aquellos que no están dentro del contexto de las lesiones rojo-purpúrica. Una de las más frecuentes que vemos en dermatología es el espectro café negro, que se puede deber a tres cosas también. Se puede deber a acumulación de melanina, a la presencia de infiltrados celulares o de infiltrados no celulares en la dermis, y a la presencia de necrosis, de la causa que sea. La necrosis se va a ver café o negra, más negra que café, obviamente. La melanina, entonces, revisemos el primer ejemplo. Hay que recordar, esto es bien importante, sobre todo cuando analizamos lesiones pigmentadas, y lo veremos cuando veamos dermatoscopía, que la melanina en la medida que se encuentre más superficial en las capas de la piel, o sea, más hacia la epidermis, se va a ver más café, y cuando está mucho más superficial a nivel del estrato corneo o del estrato granuloso, se va a ver negro. En cambio, cuando la melanina está en las capas más profundas de la epidermis, se va a ver de un color más café claro, y luego, cuando la melanina está a nivel dérmico, adquiere una coloración gris o azul, azulada. Y esto es por un efecto que se llama el efecto Tyndall, que lo pueden revisar ustedes por ahí en internet, digamos. Pero es un efecto visual que tiene que ver con las longitudes de ondas que reflectan en la piel, y hacen que la melanina en la epidermis se vea café, mientras más superficial, más café tirando para negro, si es que está muy superficial en la epidermis, o más café claro si está más profundo. Y cuando ya está en la dermis, la melanina se ve de color gris-azul. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar acá unas fotos clínicas. Acá lo que tenemos es un melanoma. En este caso vemos que la lesión tiene un tinte acá. Tenemos acá, en esta zona que está acá, la lesión tiene un tinte negro, probablemente se deba a melanina que está muy en la parte más superior del epidermis, probablemente en el estrato corneo o en el estrato granuloso. En cambio, en esta zona que está acá, esta lesión tiene un color más café, ¿cierto? Ahí se puede ver. Probablemente esto sea melanina a nivel más central del epidermis, a nivel de estrato espinoso, quizás del nivel de estrato basal. Acá tenemos la otra forma de acumulación de melanina que es a nivel dérmico, donde se ve un color azul. Esto es un típico nevo azul. ¿Ya? Muy importante, dentro de las causas de coloración café negro, está por infiltrado, sobre todo en las enfermedades inflamatorias, el color café negro, más café que negro, se va a ver tanto a fenómenos de acumulación celular, como a fenómenos de acumulación de material no celular en la dermis. Dentro de los fenómenos de acumulación de células, tenemos acá una típica lesión de una enfermedad que se llama sarcoidosis, que adquiere este color café, ¿cierto? Especialmente en las regiones periféricas adquiere un color café, esto que está acá. Esto se puede ver mucho más con la observación por dermatoscopio. Esto lo van a ver mucho mejor en la clínica. Cuando ustedes pongan un dermatoscopio, arriba de estas lesiones, van a ver un signo que se llama el signo de la jalea de manzana, que se ve un color café, que es debido a la acumulación de histiocitos. Los histiocitos, cuando se acumulan, forman unos patrones que se llaman granulomas, y esta acumulación de histiocitos le entrega un color café a la piel. La segunda causa de acumulación celular que entrega un color café son estas lesiones que se ven en una enfermedad que se llama la mastocitosis cutánea, en este caso es la urticaria pigmentosa, también conocida como mastocitosis maculopapular, en que se van a ver estas máculas café, que se ven acá, se ven en general en todo el cuerpo, que intercorrentemente van a tener episodios de roncha, y esto se debe a la acumulación de células cebadas o de mastocitos. Acá tenemos otra acumulación celular que entrega un color café a la piel, que es lo que se ve en la dermatosis purpúrica pigmentada, donde existe inicialmente una coloración media rojiza, rojo-violácea porque se extravasa el glóbulo rojo, pero después la hemociderina entrega, el glóbulo rojo ya envejeciendo y la hemociderina adquiere ese color café, y esto da una coloración café a la piel, y la última causa de acumulación celular que entrega un color café es la acumulación de músculo liso, como se puede ver en el amartoma de músculo liso o en el neo de becker. Por otro lado, podemos tener coloración café por acumulación térmica de sustancias de material no celular, dentro de los cuales los más frecuentes son la queratina cuando se oxida, eso lo podemos ver acá en el caso de un quiste epidérmico, que el ostium central es café por el fenómeno de oxidación de la queratina, pero también es la acumulación de dos otras sustancias que son bien relevantes en la dermatología conocer. Uno es el amiloide, que también entrega este coloración café, en este caso una amiloidosis primaria cutánea, que se llama amiloidosis macular, y en este otro caso corresponde a la acumulación de otra sustancia que es musina, que es lo que se ve en el escleromixedema, que es este ejemplo que está acá, pero se ve en todas las otras musinosis, que le da este color café a la piel. Entonces tenemos café rojo, color espectro rojo purpúrico, blanqueable, revisado, no blanqueable, también revisado, y dentro del espectro no color rojo purpúrico, la causa más frecuente probablemente sea el color café, que se puede ver acumulación de melanina, ha infiltrado tanto de células como de material no celular, y a fenómenos de necrosis. El color blanco es más fácil porque son cuatro las causas para ver color blanco en la piel. Reducción de melanina o de melanocitos, reducción del flujo circulatorio, como se ve, por ejemplo, en un paciente con fenómeno de reino, acumulación de colágeno en forma de fibrosis, ¿cierto? Por ejemplo, en un dermatofibroma, también en dermatoscopía, ustedes lo van a ver como estas áreas blanquecinas que se ven al aplicar el dermatoscopio en lesiones que están fibrosadas. Y la cuarta causa para tener coloración blanca es la acumulación de calcio, como se ven las calcinosis, en este caso en un paciente con una esclerosis sistémica, probablemente una variante limitada. El color amarillo, nosotros lo podemos ver también por cuatro causas, perdón, que son bastante útiles saber identificar estas coloraciones porque las condiciones que las producen son bastante características y ayudan mucho para la elaboración de un diagnóstico. El primero y el más típico es la acumulación de lípidos. Los lípidos de la piel se pueden acumular en términos muy conceptuales en dos ubicaciones, o están dentro de los macrófagos o están dentro de las estructuras sebáceas de la piel. Entonces, cuando los lípidos se acumulan dentro de los macrófagos, eso se puede ver en una enfermedad que es la santomatosis, donde existe acumulación de histiocitos, que secundariamente se lipidizan y este es un caso de una enfermedad que se llama santoma diseminado. Pero también se puede ver en sactoma eructivo, etc. Acá tenemos un ejemplo de una coloración amarillenta de una pápula por acumulación de lípidos en estructuras sebáceas, como es el caso de una hiperplasia de glándulas sebáceas. Y la otra causa frecuente de color amarillo es la elastólisis, que es la degeneración de la fibra elástica. Entonces, hay un número alto de enfermedades que cursan con elastólisis. Las más importantes de que nosotros las tengamos presentes para diagnosticarlas, porque son casos que el diagnóstico precoz es útil para el paciente. Una es el pseudosantoma elástico, que tiene todo un contexto de repercusión sistémica que vamos a revisar en algún momento. Existen otras causas de elastólisis, como elastólisis fibro... Las pápulas... Uy, se me... Bueno. Fenómenos de elastólisis papular que se ven también de forma muy similar a lo que se ve en el pseudosantoma típico. Pseudosantoma elástico, perdón. Pseudosantoma elástico. Otra causa de color amarillo es la acumulación de pus y la presencia de pigmentos endógenos, como puede ser la bilirrubina, en pacientes con insuficiencia hepática. La urobilina, que entrega la coloración amarilla en los pacientes con insuficiencia renal. Las carotenoides de los licopenos en los pacientes que comen muchos alimentos, ya sea los tomates que tienen licopeno, carotenoides que están, como sabemos, en zapallo, la zanahoria, etc. Y por último, el tercer grupo de colores que no están dentro del espectro rojo purpúrico son el color verde, que se puede deber a tres causas generales. Una es la infiltración por eosinófilos, como se puede ver en un paciente que tiene una síndrome de Wells, en estas placas que adquiere este color verdoso, bien característico, que vemos acá. Que vemos acá. La segunda es la acumulación de... Es la infección o colonizaciones por pseudomonas que producen pigmentos de color verde, como en el síndrome de la uña verde, que se llama así. La tercera causa es la acumulación de mosiderina a nivel subcutáneo, que también por este fenómeno de tindal adquiere... Que se ve de este color verde, ¿ya? Son las tres causas de coloración verdosa. Para cerrar el tema de las coloraciones, Quería comentarles que existen también las pigmentaciones de la piel por pigmentos. Por pigmentos que pueden ser endógenos, como lo realizamos en los casos de coloración amarillenta, ¿cierto? Como la aurobilina o la bilirubina. Pero también pigmentos exógenos. Y acá, la acumulación de pigmentos exógenos, puede ser lo que es más conocido por todos, ¿cierto? Son los tatuajes, que pueden adquirir toda la gama de colores, desde el verde al rojo. Pero también está la acumulación de pigmentos, que puede venir en forma de intoxicación por metales pesados, como puede ser la argilina en el caso de acumulación de plata, la acridiasis en el caso de acumulación de oro, también la acumulación de bismuto. Y por uso de medicamentos, como la amiodarona, la clofacimina, los antimaláricos, algunos antidepresivos, la aminociclina también, el sorafenif también se describe mucho, la mepaclina, que no la tenemos disponible en Chile, pero también entrega cierta coloración a la piel de modo exógeno. Todas estas, tanto la acumulación de metales como la pigmentación por droga, comparte esta característica, que comparte dos características, que se tienden a ubicar en regiones fotoexpuestas, y que tienden a reproducirse en zonas de traumatismo de piel. Bien, entonces, en general, obviamente hay excepciones a esta norma, esto no es regla, pero sirve para acordarse, que los pacientes que tienen intoxicación o que tienen pigmentación por drogas, tienen pigmentación en zonas fotoexpuestas, pero que no es de todo el espectro, como pasaba con los tatuajes, sino que va generalmente entre el gris y el azul. Entonces los pacientes adquieren esta coloración gris azulada, en zonas fotoexpuestas, y en zonas donde hay traumatismo cutáneo, como puede ser en zonas donde el paciente tenga fenómenos de grataje. Pasamos ahora entonces a revisar la forma y las características de la palpación de las lesiones primarias. Con respecto a la forma, es importante tener presente que hay dos terminologías en la semilogía dermatológica que hacen relación a forma o a formas. Una es la forma en sí misma, que hace relación o dice relación con la forma de la lesión primaria como lesión individual. Y hay que saber diferenciarla de la configuración, que es la relación, es la forma o silueta que las lesiones primarias forman al agruparse o al agruparse entre sí. Entonces la forma es un detalle, es una característica individual de cada lesión primaria, mientras que la configuración es una característica de un grupo de lesiones primarias. Dentro de las formas, una de las formas más características que tenemos en la enfermedad dermatológica, antes que eso, perdón, hay dos formas de ver, hay dos maneras de enfrentarse a las formas. Todas las lesiones cutáneas van a tener una forma en la visión horizontal, es decir, visto desde arriba la lesión cutánea en relación a la piel del paciente, como puede ser, por ejemplo, en esta imagen que está acá. Todas las lesiones elementales, ya sean palpables o no palpables, van a tener una forma horizontal. Las lesiones que son deprimidas, las lesiones que tienen úlcera, o las lesiones que son levantadas, adicionalmente van a tener una forma, que es una forma vertical. No así las lesiones maculares o las manchas, que puesto que no son lesiones, son levantadas, van a tener solamente una forma en el eje horizontal. Entonces vamos a revisar las formas horizontales, que son comunes a todas las lesiones primarias. Entonces, dentro de las formas horizontales, tenemos las lesiones tipo target, que se clasifican, y que se caracterizan, perdón, por ser lesiones que tienen un centro más oscuro, o un centro más sol levantado, y una periferia que puede ser más plana o más clara. ¿Ya? Dentro de estas lesiones tipo target, tenemos dos tipos. Las típicas, que llamamos target típicas, que son aquellas, que como en el ejemplo que tenemos acá, tenemos un centro, tenemos una lesión, cuyo centro es más oscuro, ¿cierto? Una periferia que tiene un halo pálido, y un tercer halo que es más eritematoso. Esta es la target típica. La target típica es una lesión que tiene tres zonas, y que adicionalmente son sol levantadas, es decir, son lesiones que tienen contenido. Las lesiones atípicas, son aquellas lesiones que tienen, como se ve aquí a la derecha, un centro más oscuro, y una periferia más clara, o tienen dos lesiones, ¿cierto? Y son atípicas por tener dos lesiones, o bien también es una típica esta lesión que estamos viendo acá, porque aparte es plana. Esto es de vital importancia para la diferenciación del cuadro de ritema multiforme y síndrome de Steven Johnson, como vamos a revisar en cápsulas más adelante. Las lesiones anulares son aquellas lesiones que hacen la imagen inversa de una lesión target. Son lesiones que tienen un centro deprimido, o un centro claro, y una periferia sol levantada, o más oscura. Las lesiones tipo target son de tres tipos, dependiendo, ¿no? Si completan o no el anillo, y si estos anillos son, si están fusionados o no. Entonces tenemos las lesiones anulares, que son aquellas que tienen el anillo completo, tenemos las lesiones arqueadas, que son aquellas que tienen el anillo incompleto, y tenemos las lesiones policíclicas, que son aquellas en que los anillos, ya sea completo o incompleto, se van fusionando entre sí. Tenemos acá un ejemplo, en un paciente que tiene un lupus eritematoso subagudo, en este paciente tenemos acá una lesión anular completa, que es el anillo con un centro más deprimido, que es eso que está acá. Tenemos lesiones arqueadas, como esta que está acá, y como esta que está en esta zona de acá, en cual los anillos no se alcanzan a cerrar. Acá tenemos otra. Y tenemos lesiones policíclicas, como esta que se ve acá, donde existen dos lesiones arqueadas que se están fusionando. Una cuarta clasificación de lesión anular, son aquellas lesiones que se llaman concéntricas, o girada, o giratum, que son aquellas lesiones que tienen anillo, dentro de un anillo, como por ejemplo acá. Estas lesiones que son concéntricas o giradas, son aquellas lesiones que se ven en un grupo bien rígido de patología. La más frecuente son las tiñas corpóris, que pueden tener este fenómeno de curación central, que van dejando estos anillos de piel, dentro de anillos más grandes. También la tiña inviricata, y más frecuentemente en nuestro medio, y más importante para ser reconocido, es el elitema giratum repens, que es un cuadro paraneoplásico, que suele estar asociado a cáncer aerodigestivo. Entonces, hemos revisado la lesión target, la imagen en el espejo, que es la lesión anular, que tiene tres variantes, más una cuarta subvariante, que son aquellas anulares, pero que tienen anillos dentro de anillo. Seguimos entonces con el análisis de las formas. Tenemos las lesiones anumulares, que son ya más sencillas, que son lesiones que tienen forma ovale, o forma de moneda, redonda o ovalada, y que característicamente, a diferencia de las dos que revisamos anteriormente, son lesiones homogéneas, es decir, a lo largo de toda la superficie horizontal de la lesión, no hay cambio. Esto es más o menos homogéneo, y acá tenemos un ejemplo de una patología bien típica, que vemos más o menos frecuente, que es el eczema anumular. Las formas poligonares son aquellas que tienen lesiones, como formando lados rectos, que tienen varios lados, formando figuras poligonales, como dice la palabra. La más típica es el liquen plano, liquen plano que tiene esta forma, estas formas poligonales, siempre esto siempre es con un poco de imaginación, pero se empiezan a formar polígonos, de esta forma en las lesiones, como en este paciente que está acá, acá tenemos otra, cierto, que se forma como un polígono. Lesiones poligonales. Tenemos las lesiones también de forma digitada, por ejemplo, en una dermatosis digitiforme, que es un tipo de parasoriasis, se forman estas lesiones, como que el paciente hubiese puesto sus dedos sobre la superficie de la piel. También están las formas filoides, que simulan una hoja. El ejemplo más clásico, las máculas hipopigmentadas de la esclerosis tuberosa. Las formas lineales, las formas lineales tienen toda una explicación de por qué se generan, que las vamos a revisar más en detalle cuando veamos la distribución de las lesiones. Pero por ahora solamente comentarles que las formas lineales pueden ser líneas rectas, como se puede ver en pacientes que tienen fenómeno de Kiebner, en este caso en un paciente que tiene una enfermedad de Stihl, con las típicas lesiones con Kiebner, formando estas zonas de líneas rectas. También pueden ser formas lineales serpinginosas, como la larva migrans, las formas arremolinadas, donde hay dos colores que se van alternando en una forma de onda, como por ejemplo puede ser en este paciente que tiene una patología pigmentaria en distribución blascoide, con estas líneas arremolinadas. Esto es una hipermeranosis neboide y arremolinada. La forma reticular es un subgrupo también de las lesiones lineales, y en estos casos las líneas se van formando igual, formando un enrejado, como una malla de tenis. Acá el ejemplo típico es un etitema vigne, existen muchos otros más que nos vamos a revisar en cápsulas más adelante. Tenemos finalmente la forma estrellada, donde las lesiones forman superficies similares a una estrella, muy típico de la necrosis, de la atrofia blanca, en la vasculopatía libidoide. Y una última forma es formas lineales de lesiones primarias. En este caso en particular, aquí está mal elegida la foto, porque en realidad esto no es la forma de una lesión, sino que es más bien una configuración. Pero para el ejemplo igual es válido, que son aquellas lesiones cuya forma, no se me vienen a la cabeza, quizá alguna forma de vitíligo segmentario pueden tener esta distribución dermatomal, como lesión única, y hablamos de forma y no de configuración, como en esta paciente que tiene estas vesículas de herpes zóster. Pero lo que trato de explicar es que la forma de la lesión primaria, lineal en este caso, es dermatomal, porque sigue las líneas de distribución de las ramas sensitivas de los nervios cutáneos. Eso con respecto a las formas horizontales, que como dije, son compartidas por todas las lesiones cutáneas. Pero ahora vamos a hablar de las formas verticales, que son las formas que tienen solamente aquellas lesiones que son sollevantadas, porque evidentemente una mácula no va a tener una elevación topográfica, y eso solamente se va a poder ver o en lesiones deprimidas, o en lesiones sollevantadas. En lesiones sollevantadas, tenemos... A ver si puedo alejar un poco más de acá. En las formas verticales, entonces tenemos las pápulas que son de techo plano, como el ejemplo típico también del líquen plano, la estucoqueratosis, las verrugas planas que tienen esta forma aplanada. Esto es bien importante porque estos elementos semiológicos nos van a servir en los pasos subsecuentes del proceso diagnóstico para poder hacer la clasificación de los patrones clínicos. Lo vamos a ver más adelante. La forma perrucosa de las lesiones placas o papulares tiene tres variantes. La forma propiamente perrucosa, que es como poner una coliflor, sobre la superficie de la piel. Las lesiones filiformes, en que en realidad son más bien como un cepillo, como un cepillo de dientes. Y las formas acuminadas, que son aquellas que también es como una especie de cepillo, pero cada una de las cerdas del cepillo tiene una forma cónica, con un punto que se va agusando. Esta lesión de pápula plana y las lesiones perrucosas son bien típicas de los patrones pápulo-escamosos. Las formas domo son aquellas lesiones que simulan un domo. Normalmente son formas que se ven en los patrones dérmicos. Y tienen estas formas circulares. Acá el ejemplo de una forma tipo domo en un hidrosistoma ecrino. Acá en las lesiones perrucosas, me faltó mencionar que esto es el ejemplo de una lesión acuminada en un condiloma acuminado, una verruga filiforme, y una forma perrucosa como puede ser el neboepidérmico perrucoso lineal, también algunas enfermedades en pollares como espefico perrucoso pueden dar estas formaciones. Las formas umbilicadas tienen una depresión y pueden verse tanto en lesiones de contenido sólido como de contenido líquido. En las condiciones de contenido sólido, de contenido líquido, perdón, que pueden tener esta umbilicación central, la más típica es la vesiculación de las infecciones herpéticas. Tanto de herpes simples como de herpes zóster tienen característicamente una vesícula que es umbilicada. Dentro de las condiciones de las lesiones de tipo sólido tenemos por ejemplo esta pápula amarillenta que corresponde a la hiperplasia sebácea donde también se ve la umbilicación central. Y otra forma aún más frecuente que es el molusco contagioso también dentro de las lesiones de contenido sólido. Las patologías que tienen proyecciones, que pueden ser proyecciones tipo como que fueran pezones, ¿cierto? Como se ve en este diagrama acá, suelen ser lesiones, suelen ser enfermedades que están dentro del espectro de las enfermedades dérmicas o, perdón, dentro del platón, del patrón clínico dérmico o pápulo escamoso. Una muy frecuente, no, una muy característica en la superficie mamilada o papilada que tiene la enfermedad de suite. Acá tenemos otra patología donde se ven estas pápulas con formaciones placas y pápulas que tienen papilaciones como que se ven muy característicamente en el líquen amiloidio. Y acá, otras formaciones papulares papiladas y placas lineales papiladas, también podríamos hablar, que se ve en la papilomatosis confluente de Gauquero-Gartot. Las formas boceladas son aquellas que tienen protrusiones convexas en su superficie y hay dos ejemplos bien característicos. Uno es un tipo de histiocitosis que es la enfermedad de Rosa y Dorfman y otro es en el Dermatofibrosarcoma protuberans que también tiene estas mismas lesiones estas mismas lesiones tipo placa que son boceladas, ¿cierto? Que tienen proyecciones convexas en su superficie. Y por último, dentro de las formas verticales de las lesiones solevantadas, tenemos la piel de naranja que es muy característica de las enfermedades que cursan con linfedema, como por ejemplo este paciente con esta gran placa en la pierna en un paciente con un linfedema crónico. Y estas lesiones en piel de naranja imitan evidentemente la piel de naranja con estas invaginaciones, ¿cierto? De distintos tamaños en la superficie de la piel. Vamos a saltarnos esta parte que hace referencia a las características de los bordes, que también es una característica de la forma que comparten tanto las lesiones solevantadas como las lesiones planas. Vamos a continuar con las lesiones como en la forma vertical de las lesiones deprimidas. Habitualmente aquí estamos hablando de úlcera y aquí los bordes nos dan cierta información. Por ejemplo, las lesiones ulceradas, los bordes en rolling, ¿cierto? Son muy características de los carcinomas vasocelulares que son estos bordes que tienen como unos rolletes periféricos. Cuando estos bordes más que rolletes, o sea, tienen los mismos rolletes pero estos rolletes están evertidos, bien característico de un carcinoma espinocelular. Estas ulceraciones crónicas que tienen estos bordes como en gradiente son bien características de las úlceras crónicas, especialmente de las úlceras varicosas cuando ya están en un periodo de curación. Este, que es el borde socavado, donde el borde clínico es mucho más pequeño. El borde clínico está superpuesto, perdón, el borde superficial de la úlcera está superpuesto al borde profundo generando esta indentación. En las paredes laterales de la úlcera es muy característico del pioderma gangrenoso. Aquí tenemos nuevamente el borde violáceo, ¿cierto?, por infiltración que adquiere este color violáceo por infiltración intensa de polimorfos nucleares. También se puede ver en otras patologías cutáneas como ciertos tipos de tuberculosis. Y también dentro de las formas verticales en lesiones ulceradas tenemos los bordes ensacabocados muy característicos de las úlceras tróficas, también en patologías que no cursan con úlceras sino que con eraciones, como por ejemplo es la queratólisis puntata, entre otras patologías que vamos a ir revisando más adelante en el curso clínico. Por último, haciendo referencia a los bordes, quería hacer mención a otra característica de los bordes. Para no desordenarlo, esta tabla probablemente no quedó tan bien hecha, debería quedar esto en otro lugar, pero hemos revisado bordes que son horizontales, que dijimos que son comunes a todas las lesiones cutáneas, bordes verticales que se pueden ver en lesiones o levantadas y en lesiones deprimidas, especialmente en úlcera. Y también tenemos el borde, las características del borde, que se ven tanto en lesiones deprimidas o en lesiones o levantadas y también en lesiones planas. Y básicamente aquí importan tres tipos de bordes. Los bordes pueden ser bien definidos, como es muy típico en las lesiones pápulo-escamosas, en los patrones clínicos pápulo-escamosos, donde uno claramente puede delimitar el borde, uno puede trazar con un lápiz de modo bastante claro, uno puede trazar cuál es el borde de la piel sana versus la piel enferma. Esto es muy característico de varias enfermedades, pero hablando de patrones clínicos, es más frecuente de ver en las lesiones pápulo-escamosas, como es la psoriasis, por ejemplo, este es el ejemplo de una enfermedad de payectra mamaria, en que tienen bordes muy bien demarcados. La contraparte son los bordes mal definidos, que son muy típicos de las lesiones eczematosas, donde aquí uno no podría trazar la línea de dónde está la piel enferma y la piel lesional, muy característico de los patrones eczematosos. Y existe una clasificación que es muy útil semiológicamente, que son las lesiones que tienen áreas, que tienen piel sana en islas. Hay ciertas enfermedades que tienen esta peculiaridad, en que se afecta una gran extensión de la superficie cutánea, pero se van quedando y van dejando islotes de piel sana entre medio de la piel lesional. Esto es bien característico en la pitiriasis rubra-pilar y en la micocifungoide. ¿Ya? Entonces voy a ir nuevamente atrás porque quiero no confundirlos con esta tabla que no me quedó tan ordenada como yo quería que me quedara, pero cuando hablamos de la forma de las lesiones primarias, entonces hablamos de la forma horizontal, la forma horizontal que es común a todas las lesiones, sean o no sean con contenido, la forma vertical, que son aquellas formas que se ven tanto en lesiones o levantadas y también en lesiones deprimidas pero que no tenemos formas verticales en enfermedades que no tienen contenido. Y finalmente una característica que son los bordes, todas las lesiones primarias, sean o no sean con contenido, sean o no sean palpables, van a tener un borde y debemos ser al menos capaces de determinar si esos bordes son bien definidos o mal definidos porque eso es una ayuda muy importante para clasificar los cuadros cutáneos en patrones clínicos y dijimos que las lesiones papulo-escamosas tienden a ser lesiones de bordes muy bien definidos, en cambio las lesiones eczematosas tienen un borde que cuesta un poco definir. Por último y para cerrar estas tres características de las lesiones primarias que debemos siempre tener presente y describirlas puesto que como dijimos nos van a permitir clasificar de mejor forma la lesión primaria dentro de un patrón clínico y también nos van a permitir restringir nuestros diagnósticos diferenciales. Esta es la información que obtenemos mediante la palpación. Mediante la palpación podemos obtener tres informaciones que son relevantes. Primero la profundidad de la lesión es decir si esta lesión afecta solamente epidermis si tiene compromiso además dérmico o solo dérmico y subcutáneo. Estas son características palpatorias que no se pueden transmitir a través de un video ni de una foto pero esto lo vamos aprendiendo y tenemos cierta noción en la medida que vamos y vamos tocando lesiones dentro de la práctica clínica. No nos olvidemos que la dermatología es una especialidad que para diagnosticar necesitamos ver y tocar. La consistencia tenemos información muy relevante que podemos tener a través de la palpación de la lesión tratando de determinar la consistencia de esta. Tenemos el espectro de consistencia desde las lesiones fluctuantes a las lesiones duras. Las lesiones fluctuantes son aquellas que tienen acumulación de líquido. Piensen en una lesión fluctuante como en una bomba de agua una bombita de agua digamos que ustedes la apretan y que uno sabe que si en algún momento le hace una herida ese líquido va a salir esa es la consistencia fluctuante distinta a la consistencia pastosa o tipo masa que se ve en aquellas condiciones que tienen edema marcado pero no una acumulación de líquido fluctuante y este edema que se puede acumular especialmente en térmica y en algunas ocasiones también en tejido subcutáneo puede ser de dos orígenes o es líquido o es musina. ¿Ya? Si es líquido aparte de ser de consistencia pastosa esto al dejar al comprimir va a dejar fobia a diferencia de cuando la consistencia pastosa uno lo comprime esto no deja fobia entonces uno puede diferenciar las lesiones de contenido pastoso si son solamente edema porque si es solo edema va a quedar una fobia en cambio si las lesiones no tienen líquido sino que la consistencia viene dada por la acumulación de musina estas lesiones no van a dejar fobia ¿Ya? las lesiones pueden ser más bien firmes como comprimir una gomita de borrar digamos un trozo de neumático en caso de que haya acumulación de células especialmente células en la dermia o en el subcutáneo y acumulación de elementos no celulares como es el amiloide y los libios y la consistencia dura se va a ver cuando a nivel dérmico o subcutáneo se acumula hueso calcio o cristales de ácido úrico como en el caso de los tofogotosos finalmente un detalle muy importante que se puede obtener de la lesión primaria a través de la palpación es la presencia o no de sensibilidad a la palpación son tres las condiciones que pueden gatillar que una lesión cutánea sea sensible a la palpación este es un detalle en amnéstico importante puesto que nos permite limitar mucho las posibilidades diagnósticas una de las causas que determinan que una lesión cutánea sea sensible a la palpación es la presencia de necrosis tenemos el ejemplo por ejemplo tenemos el ejemplo de los infartos cutáneos por ejemplo en el caso de la vasculitis tenemos el Steven Johnson que produce característicamente mucho dolor cutáneo la otra posibilidad de por qué una lesión cutánea puede ser sensible aparte de la necrosis es la acumulación de neutrófilos en el infiltrado dérmico y subcutáneo tenemos el ejemplo de la celulitis tenemos el ejemplo de todas las dermatosis neutrofílicas pasando desde el pioderma gangrenoso por las úlceras de la enfermedad de Besset las dermatitis granulomatosa intestinales que también son sensibles y duelen y la razón del dolor es la presencia de polimorfos nucleares del infiltrado la tercera causa frecuente de dolor a la palpación es la presencia de células musculares en el infiltrado dérmico como se puede ver recordemos que en la piel normal el músculo liso es de origen desde los vasos sanguíneos o del músculo pilorector entonces tenemos que puede ser sensible cuando existe compromiso de músculo liso proveniente de vasos sanguíneos como en el caso por ejemplo de los angiomiolipomas o del músculo pilorector como puede ser en los leiomioma entonces hemos revisado en esta segunda cápsula por un lado revisamos de forma bien profunda cómo clasificamos las distintas lesiones primarias cómo estas lesiones primarias se van clasificando según las tres características que son el tamaño si son palpables o no y el contenido en que cada una de estas lesiones primarias tiene un correlato histopatológico esta definición e identificación de la lesión primaria es parte del primer paso del proceso diagnóstico en dermatología que adicionalmente tiene tres otras características que uno debe siempre determinar de la lesión primaria que son el color que puede ser uno de tres colores que ya nos conversamos las formas que pueden ser formas verticales formas horizontales y las características de los bordes y tercero las características que tiene la lesión primaria de la palpación que puede ser la profundidad la consistencia o la sensibilidad o no a la palpación de la lesión cutánea o no o no o o o o Gracias por ver el video.